En esta oportunidad lo que queremos hacer es no solamente presentar el tercer tomo de un trabajo muy árduo que vienen llevando adelante las compañeras y los compañeros de la Mesa de Géneros y Diversidades de Arte Provincia que depende del Departamento de Género, hoy nos acompaña también nuestra directora del Departamento de Género, Clarisa Gambera. En breve vamos a tener una secretaría con ese nombre porque además todos apostamos a la reforma de nuestro estatuto y en breve eso va a suceder. Estos cuadernillos también son parte de un trabajo conjunto que se viene llevando adelante no solo con las ideas de las compañeras y los compañeros de la Mesa Federal de Géneros y Diversidades sino también con el aporte invaluable del colectivo de compañeros que nos vienen apoyando y ayudando en la tarea de construirnos y volvernos a construir también en nuevas miradas y en nuevos procesos. Surge el debate sobre el cupo laboral en los sectores de trabajo, un debate que se venía impulsando desde Arte que acompañábamos como gremio y que sucedía en algunas provincias, en algunos municipios pero que al ser primero una resolución, un decreto y después la ley, se abre un nuevo tiempo y comienzan a ingresar compañeres, compañeras y compañeros concretamente al Estado Nacional. Tenemos un modelo sindical y que este modelo sindical es un lenguaje, una estética, una forma de hacer un uso y costumbre que algo de eso tiene que permanecer porque es nuestra identidad y algo de eso tiene que ir transformándose porque tenemos que entrar en diálogo con otras personas que todavía no nos entienden bien. Es un desafío en términos pedagógicos, una pedagogía feminista, transfeminista importante pero orgullosa de estar, que me toque este tiempo histórico, de abrir esta perspectiva, feliz de tener una ficha de afiliación en un sindicato como ATE no binaria en todo el país. Cuando empezó el activo por la ley de cupo laboral travesti trans no binario, bueno, ahí empezaron un montón de expectativas, de debates y de fuerzas hasta que ya se va a cumplir un año de la ley en septiembre había habido un decreto y empezó la cuestión de, bueno, cómo nos vamos a organizar, cómo va a ser nuestra relación en los sindicatos, cómo vamos a estar en esos lugares. Estar en un sindicato en general se entiende por luchar por los derechos que vos ya tenés como trabajador, trabajadora, trabajadores, pero nosotros teníamos que luchar por ingresar aún sabiendo que todas las leyes para cumplirlas hay que hacer fuerza día a día y minuto a minuto. Entonces es muy diferente la manera ya en la que uno se plantea. Tengo que luchar para que mis compañeros primero entren, antes de poder luchar por sus derechos dentro del espacio laboral. Entonces ya es completamente diferente el panorama que se presenta. Así que para nosotros ha sido una actividad y una serie de intercambios que no solo es el deseo y la seguridad de que estos cuadernillos van a mejorar los ambientes laborales de otros compañeros, sino que la manera en que ese diálogo se genera es algo que realmente va a producir esto que estamos diciendo que son transformaciones irreversibles.